Petro vs. Procuradora, columna de Rafael Nieto Navia Según el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refieren los derechos políticos de que habla el artículo exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Sobre este artículo montó la Corte de Interamericana de Derechos Humanos una decisión que restituyó a Petro como alcalde de Bogotá y ordenó a Colombia modificar su constitución y sus leyes relativas a la Procuraduría General de la Nación, que lo había destituido. La Corte olvidó que la misma convención limita sus atribuciones. Así, artículo 63.1, cuando decía que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcado, se reparen las consecuencias de la violación y se otorgue, según el caso, una indemnización. Eso significa que sus decisiones se refieren exclusivamente al caso, no tienen carácter general y no incluyen sugerir cambios legales. Es verdad que los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades, pero eso no permite a la Corte ordenarlas. Según la Constitución, corresponde a la Procuraduría ejercer vigilar superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular, ejercer preferentemente el poder disciplinario e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. Artículo 277.6. El Gobierno aceptó la Orden de la Corte y el Congreso, Ley 1952 de 2019, Artículo 2, hizo modificaciones al Código Disciplinario Único para otorgarle a la Procuraduría funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular. Decisiones que serán susceptibles de ser revisadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, todo lo cual está avalado por la Corte Constitucional. La Procuraduría suspendió al alcalde de Río Bacha por malos manejos y Petro, que propuso alguna vez acabar con la Procuraduría, se niega a cumplir esa decisión porque no voy a desacatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque estas son obligatorias para Colombia. Y en mi injusticia, dijo que leyes como la de la Convención Americana forman parte del derecho interno colombiano. Como toda ley, digo yo. Eso no significa, sin embargo, que prevalezcan sobre la Constitución como lo afirmó el ministro, quizá pensando en el artículo 93 de la Constitución sobre el bloque de constitucionalidad, según el cual los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de sección prevalecen en el orden interno. Esos comentarios merecen estas observaciones. Primero, solamente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictadas contra Colombia son obligatorias, no sus sentencias en general. Segundo, el bloque de constitucionalidad le da prevalencia únicamente a los tratados de derechos humanos que prohíban su limitación en los estados de sección. La Convención no es uno porque en su artículo 27 establece que, en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado, parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos